¡Listo! ¡Voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡Cue puto! ¡Mira como se va! ¡Como se va! ¡Aaah! ¡Pero se da vuelta! ¿Por qué se da vuelta? ¡Mira como se va! ¡Aaah! ¡Está bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira como se va! ¡Copillo! ¡Colillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Colillo! ¡Ya, mené! ¡Ya, mené! ¡Ya, mené! ¡Ya, mené! ¡Ya, mené! ¡Punto! ¡Se va!